Perón, cha puta, traba tortillera ¿A quién se le ocurrió usar a Eva Duarte de Perón como un símbolo feminista y a favor del auto? Ya no lo frenan Evita, ¿era feminista? Ya hablé de este sinsentido de la Evita feminista hace un año y medio Así que no le veo sentido en hacer todo un video nuevo hablando más o menos de lo mismo Me parece mejor usar partes del video anterior para poder hacer una reversión usando esta canción del movimiento Evita Hasta la victoria compañera Solo vamos a hablar del absurdo de usar a Evita como un símbolo feminista Para este video vamos a leer algunos pasajes del libro que escribió Evita, La Razón de mi Vida Así nadie puede decir algo como No, Evita no dijo eso Capítulo 12 La verdad, lo lógico, lo razonable es que el feminismo no se aparte de la naturaleza misma de la mujer Ya acá cuando lees esto decís, la que se viene Y lo natural en la mujer es darse, entregarse por amor Que en esa entrega está su gloria, su salvación, su eternidad ¿El mejor movimiento feminista del mundo será tal vez entonces el que se entrega por amor a la causa y a la doctrina de un hombre que ha demostrado serlo en toda la extensión de la palabra? Se pregunta De la misma manera que una mujer alcanza su eternidad y su gloria y se salva de la soledad y de la muerte Dándose por amor a un hombre, o sea, entregándose a ese hombre se salva de la soledad Y alcanza la eternidad y la gloria Entregándose a un hombre Yo pienso que tal vez ningún movimiento feminista alcanzará en el mundo gloria y eternidad Si no se entrega a la causa de un hombre Esto es lo menos feminista que vi en mi vida Copamos el plenario Capítulo 47 Las feministas del mundo dirán que empezar así un movimiento femenino es poco femenino Empezar reconociendo, en cierto modo, la superioridad de un hombre Sí, sí Evita No me interesa, sin embargo, la crítica Además, reconocer la superioridad de Perón es una cosa distinta Se acordarán la frase de Evita, eso está grabado Diciendo que Perón tenía que ser como un dios para ellas Y que ellas no tenían que pensar porque eso lo hacía Perón por ellas Capítulo 48 Confieso que en el día que me vi ante la posibilidad del camino feminista Me dio un poco de miedo, dice Evita ¿Qué podía ser yo, humilde mujer del pueblo Allí donde otras mujeres más preparadas que yo Habían fracasado rotundamente? Bueno, acá uno dice, bueno, está bien Mirá que humilde Para caer en el ridículo, se pregunta Integrar el núcleo, acá se viene lo bueno Integrar el núcleo de mujeres resentidas con la mujer y con el hombre Dice Evita, que son las feministas Como ha ocurrido con innumerables líderes feministas O sea, Evita está diciendo que innumerables líderes feministas Eran resentidas con la mujer y con el hombre Y cuenta de ella Ni era soltera entrada en años Ni era tan fea por otra parte como para ocupar un puesto así O sea, para ser líder feminista tenés que ser fea, te está diciendo Evita Y te agrega que por lo general en el mundo, desde las feministas inglesas hasta aquí Pertenece casi con exclusivo derecho a las mujeres de ese tipo Mujeres cuya primera vocación debió ser indudablemente la de hombres Las líderes feministas tendrían que ser hombres, dice Parecían estar dominadas por el despecho de no haber nacido hombres Más que por el orgullo de ser mujeres, te dice Evita Eso está escrito, no lo estoy suponiendo yo Ella escribió eso Está diciendo que las feministas querían ser hombres Miren lo que Evita escribió que le dijo Perón Lo dice Evita Evita dice que Perón dijo lo siguiente Un día, el general me dio la explicación que yo necesitaba Y acá Evita cita a Perón Esto lo dijo Perón según Evita ¿No ves que ellas han errado el camino? Quieren ser hombres, dijo Perón de las feministas ¿No ves que esa clase de comillas pone? ¿Feministas? ¿Reniega de la mujer? Algunas ni siquiera se pintan, dijo Perón Porque eso, según ellas, es propio de mujeres ¿No ves que quieren ser hombres? Dijo Perón Y para que no nos quede duda de que esto realmente fue así Evita nos aclara Yo recuerdo bien aquella lección del general No es que le pareció Te está diciendo que lo recuerda bien Nunca me pareció tan claro y tan luminoso en su pensamiento O sea, no es que dijo Che, qué barbaridad lo que me dijo Juan Domingo Está diciendo que le pareció Nunca le pareció tan claro y tan luminoso su pensamiento Nunca le pareció tan bien lo que dijo Perón Eso era lo que yo sentía, dice Evita Que esas cosas que dijo Perón Ella sentía lo mismo Ya no nos frenan ¿Hasta dónde? Hasta la victoria, compañera Todos los días millares de mujeres abandonan el campo femenino Y empiezan a vivir como hombres Trabajan casi como ellos Prefieren como ellos la calle a la casa No se resignan a ser madres ni esposas Está diciendo que las mujeres que trabajan son como hombres Trabajar es de hombres La mujer se tiene que quedar en la casa, te está diciendo Evita ¿Eso es feminismo? Yo pienso que debe ser más bien masculinización de nuestro sexo O sea, trabajar para Evita es masculinizarse Otra Llegamos la piba de Evita Cada día es mayor el número de mujeres jóvenes convencidas de que el peor negocio para ellas Es formar un hogar Y sin embargo para eso nacimos Evita te está diciendo que las mujeres nacieron para hacer un hogar Ellos pueden vivir solos, te dice Nosotras no Las mujeres no pueden vivir solas Nosotras sentimos la necesidad de compañía Copamos el pan fuerza Los machos tienen miedo Las puertas del hogar termina la nación entera y comienzan otras leyes Otros derechos La ley y el derecho del hombre Que muchas veces solo es un amo Y a veces también dictador Uno pensaría Uh, no, la fajan Y va a quejarse de eso Y pone Y allí nadie puede intervenir Y finaliza el capítulo 50 diciendo Nacimos para constituir hogares No para la calle O sea, para Evita La mujer nació para concebir y tener hijos Es re feminista Evita Vamos construyendo feminismo Resistimos en la calle Y a los machos le decimos ¿Qué le decimos? Somos volaneras Pero ancha puta traba tortillera